¡Suscríbete al canal! ¡Es cierto! Habíamos abierto esto, chicos ¡Ah! Pero tenemos un camino hacia abajo ¿Os acordáis? Bueno, vamos a ver qué hay aquí Estoy grabando, tengo audio Aquí hay una placa, ¿no? Eh, no sé Por aquí va a haber un camino secreto, ¿eh? Porque ya me estoy conociendo las triquiñuelas de este juego Y en cualquier recoveco Hay una escalera que conecta con otra zona Ah, es una locura, ¿eh? Lo de este juego Pero lo estoy disfrutando como un niño, chico Vale, aquí no hay nada, ¿no? Por lo que veo Venga, bien Me siento ínfimo Vale, mira, ese ínfimo ha sonado como ¡Pero! Del J-Wool, entonces Vale, una gema roja, ¿no? ¡Ah! Esto debe ser Gema azul Esto debe ser como los medallones del Zelda Y la gema verde, ¿no? ¿Eh? ¿Sabes? Como los medallones del... Del Ocarina Que al principio cuando eras niño Eran tres piedras Que era la... Ay, la gema de Kokiri Ay, no me acuerdo, tío La gema verde, roja y azul Y logran medallones Medallón del tiempo Medallón del bosque Es que el Ocarina of Time Es mi juego favorito Si tenéis curiosidad O sea, el juego de mi vida Es el Ocarina of Time The Legend of Zelda Ocarina of Time ¡Uh! Una página nueva Página nueva Vale, eh... Espérate Tenemos dos páginas nuevas, ¿no? Tenemos la 19 y la 24 Ah, no, la 19 ya la vimos Es solo la 24 Eh... Tres segundos Ah, tres segundos Pulsar la A tres segundos Delante del obelisco ¿Pero qué obelisco es ese? Pero... Vale, aquí no hay nada Estamos por arriba Vale, por allí puede haber algo Por aquí no hay nada Bien Es que... ¿De verdad que los recovecos en este juego? Bueno, dale ¿Qué le pasa? ¡Ah, que es una escalera! ¡Ah! ¡Ah! Vale Y... Espérate Que igual pues... Me he equivocado, perdón Eso es lo que me acaba de enseñar la página Es lo que me acaba de enseñar esto ¿Pero qué obelisco es ese, tío? Es que me suena muy... ¡Ah! Los obeliscos que tienen las gemas arriba, ¿no? Donde conseguí la lámpara y demás Hostia, que tengo que buscarlos ahora Pues que no sé dónde están ¿Cómo llego a ellos, loco? Vale, tengo este camino por aquí Au Por aquí ya fui Vale, esto es la montaña, ¿no? Vale, por aquí no he ido Por aquí no he ido Esto es camino nuevo, ¿eh? Tengo este camino y el de atrás Bueno Ahí va No estoy cubriéndome ¿Por qué me he cambiado de objetivo? Me he cambiado de objetivo ahí, sin querer Vale, tontito Bien, fruta de magia ¿Por aquí hay algo? ¿Por aquí no hay nada? Bueno, no sé, espérate No ¿Esto conecta con esto? ¿What? ¿What? Es como que casi todas las zonas son accesibles Mira, aquí hay algo Ah, que hay otro camino por allá ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos caminos? Dinero, muchas gracias ¿Puedo bajar? ¿Tírame el agua? No ¿Por qué no ilumina la lámpara, tío? Vale Estoy buscando el camino Si es que hay No hay camino, ¿eh? Pero ¿por qué mi lámpara no funciona? ¿Alguien lo sabe? No hay camino, chicos No puedo ir para allá Estoy como arriba, ¿entendéis? Vale, no puedo hacer nada aquí ¿Pero por qué la lámpara no ilumina? A veces ilumina y a veces no No lo comprendo del todo Bueno, no importa Toma, one shot ¿Ya he pasado por aquí? Fortaleza Porque yo ya he pasado, ¿verdad? Claro que sí Yo ya he pasado por aquí O sea, ¿me estás diciendo Que yo podía haber llegado A la zona de la montaña Sin haber atravesado Es que no entiendo El backtracking de este juego O sea, están todas las zonas abiertas Pero no lo sabes porque eres imbécil O sea, ¿por qué te cuesta explorar todo? O esas zonas se abren Sin que nos demos cuenta A ver qué hay por aquí ¡Eh! ¡Un báculo! Báculo Báculo, 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 báculo Vale, ¿y si rezo? No, aquí no es Vale, tengo un báculo Vale, creí que podía No Me lo llevo Pero vamos No sé para qué es, ¿vale? ¡Niam, niam, niam! ¡Grande! Vote Me sigue mucha gente en Twitch Me estoy grabando, tío Me pasan todos los vídeos últimamente Lo cual es maravilloso Tenéis mi enlace de Twitch en la descripción No veo nada, tío Por ahí no puedo ir, ¿verdad? No Estamos en la montaña Uy, qué frío Aquí hay algo No Podría haber perfectamente algo ahí, ¿no? Podría haber habido Pero parece que no hay nada ¡Quieto! Un momento Hay muchos caminos, ¿eh? Por ahí no ¿Y por aquí atrás? ¿Cofrecito o algo? Nada Qué raro, ¿no? No se han calentado con esta zona Vale, ya veo mejor Se disipa Una página Vale Página 20 Anillo de peligro turquesa No sé qué Defensa, peligro Ceniza invertida PMPS Tasa de la suerte 15% vida máxima, quizás Campana silenciadora Ni idea No sé lo que son, tío 5, 4, 3, 2 Es esto de aquí, ¿eh? ¡Ah! Que aquí puedo equiparme cosas ¡Ah! Vale, mira Esto me da defensa, supongo Esto me da la vida Esto me da ataque, ¿no? Puede ser eso ¿Y esto cómo se abre? Esto no se abre, chicos Aquí no hay nada Explorando Explorando Qué locura La exploración de este juego, tío Me vuela la cabeza Vale, ¿y cómo se llega? ¿Cómo se llega hasta esa cueva, tío? Será por otro lado, ¿verdad? Doble camino Primero por arriba Mira Ah, pero no hay nada Ah, es la cuerda Es la cuerda Que habrá que bajarla Desde la cueva Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Cofrecito Un puente secreto o algo La cantera O sea Hemos llegado aquí Por una zona secreta En la montaña Que mucha gente No encontrará Te lo garantizo Bien ¿Qué eran las urnas esas? ¿Qué es lo que hacía la urna, tío? ¿Te daba más vida, puede ser? No me acuerdo, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es una máquina, ¿no? ¿He perdido vida? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Estoy perdido vida! Tú, que estoy muerto casi ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Hostias! Pero, escúchame Me moriré Creo que no debo estar aquí todavía, ¿eh? O sea, mi impresión Es que creo Que no debo estar ahí todavía Entonces, la pregunta es ¿Dónde debo estar? ¿Puedo ir A la zona aquella de la playa? Bueno, que no era playa realmente Pero tampoco recuerdo Dónde era Creo que era por aquí abajo Me suena mucho Que era por aquí abajo También puedo buscar Algunos de los obeliscos esos A ver cómo Que hace lo de rezarles ¿Sabes? Bueno, me han partido un poquito la cara Pero ha ido bien ¿Qué es este teleport? ¿Esto es un teleport? Pues eso Tengo la impresión De que en la cantera No debo estar todavía Cuidado Cuidado Por aquí no he ido nunca, ¿no? Vale ¿Cómo le gano yo a este tío? Vale Se me ocurre que con dinamita Pero vamos Es que no puedo pegarle, tío Ay, no puedo tirar dinamita Porque rebota Me cachis ¿Cómo hago esto, tío? No puedo No puedo No puedo hacerle parry tampoco Es imposible Por ahí no puedo pasar Estoy a ver si encuentro Que ya Ey, ¿eso cómo se cogerá, gente? Estoy a un hit, ¿eh? Si me toca, muero ¿Qué pasa? Ah, la magia Gancho No Un momento, por aquí hay algo, ¿no? Por aquí ya fui ¡Olé! Vale Página 32 El mapa de la fortaleza En la cripta del este Esto no lo he hecho yo, ¿eh? Esta fortaleza no la he hecho yo Cofre Otra moneda Que no sé para qué valen, tío Vale Me he encontrado una página Está bien No era lo que estaba buscando Pero, oye Lo tomo Lo tomo Muy ofendido Pero lo tomo Por aquí tampoco era lo que yo quería buscar No sé cómo llegar a la zona que os digo, ¿eh? No tengo ni idea No me acuerdo, macho Bueno, ¿puede ser por donde el robot? Espérate ¡No me pegues! Creo que era... Era esto, era esto Era aquí, era aquí, era aquí, era aquí Era aquí Esto era una zona nueva, ¿eh? A Tolón en ruina A Nexolive, vale Sí, era aquí, chicos Ah, pero espérate Que capaz no ¿Eh? ¿No hay un cofre o algo? Si me dan un hit Estoy fuera, ¿eh? Eso es una tarjeta de estas, ¿no? Sí Pero no sé para qué es ¿Y no hay nada más? No me digas que no hay nada más Che, boludo Me has hecho perder el tiempo No, no hay nada más aquí, chicos No hay absolutamente nada Por aquí es Por aquí no es Por aquí no es Habría que ir por arriba, entonces Por esa línea de poder Pero me hace falta el gancho, ¿no? Móvete Es que no falla, ¿eh? La máquina esta Vale, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Es que yo creo que a la cantera No puedo ir aún Tengo que buscar la... A ver, ¿puedo volver a la cantera? Volver a intentarlo Porque, a ver, me mataron Porque me quedaba uno de vida Creo que lo voy a intentar otra vez, ¿vale? A ver, es para conseguir un punto de guardada allí Voy a intentarlo otra vez No hay más caminos Solo este No hay un camino allí abajo No Aquí tengo que poner las gemas Cuando las vaya consiguiendo Así que el juego es tan críptico Que se las trae El juego es ultra críptico Y eso mola Pero también tela ¿Quiere subir? Vale, esto Ya lo resolví todo, ¿no? ¿Y por aquí qué había? Ah, por aquí estaba el báculo de fuego Este Que no tengo ni idea ¿Qué será aquí, chicos? O sea, tengo que tocar esos instrumentos De alguna manera, pero La verdad No tengo ni idea Hasta luego El problema fue que Algo me redujo la vida máxima Empezó a golpearme Y quitarme la vida máxima Y no sé qué era, tío Si no hubiese perdido tanta vida máxima Posiblemente me hacía eso Vale, volvemos ¿Por qué atrás era? Qué locura, tío ¿Cómo encuentras esto? Explorando, claro Pero, joder Si no tienes este sentido de exploración F Ahí va Espera, puedo utilizar Esto Con los enemigos que pueda La cantera Por aquí ya fui, ¿no? Sí, estoy a las flores ¿Ves? Es que algo me quita vida ¿Es la piedra esa? Es el cristal ese Es que me ha reventado otra vez ¿Cómo lo recojo? No puedo recogerlo, ¿no? Ahí va Madre mía ¿Ves? Me quita vida máxima Y no la puedo recuperar De ninguna forma Vale, esto es un atajo Bien Esto es para subirnos el ataque Vale Son débiles Bien Vale Podemos hacer esto, ¿eh? Podemos hacernos esta zona Podemos Más cristales pochos de estos ¿Quieres venir aquí y dejar de huir? Toma, tonto Mira, cofrecito Dinero ¿Algún camino o algo? ¡Eh! Tío, una hoguera o algo Necesito una hoguera, ¿eh? ¡No! Espérate, 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 espérate Vale Me viene fenomenal El ataque a distancia ¡Jope! No me quites más vida Que estoy jodidísimo Vale Vale, ¿qué hay por aquí? No me hagas más daño, güey ¿Qué? ¡Uf! Había un tío aquí escondido ¡Chaval! Full Dark Souls Vale, un botón Una puerta Una escalera Vale, y aquí hay algo, ¿eh? Ah, cofrecito Vale, acabo de ver una escalera, ¿eh? Acabo de ver una escalera Espérate Pero, tío He visto otra escalera, ¿eh? ¡No! Vale, creo que no hay nada Oye, pero me choca mucho Que no se me recupere la vida, ¿eh? Me choca y me enfada Tío, necesito una hoguera No puede ser Que no haya una hoguera Es que otra vez El pateo hacia arriba Tiene que haber una hoguera, tío Tiene que haber una hoguera cerca No puede ser Y no entiendo que Me quita la vida máxima Pero no me la da Con el tiempo De vuelta O sea, me la quita Y adiós Es complicado, ¿eh? Esa zona es muy complicada Las rocas esas Que te reducen la vida máxima Te hacen polvo, ¿eh? Porque luego te da un golpe Y te mueres Para arriba Pero el problema es Que no hay una hoguera cerca Ese es el mayor problema Hay que encontrarla, ¿eh? Oye, ¿cuántos cristalitos dais? Ah, no dais nada Creo que me voy a poner Lo de vida Esto Ah, no es vida Era algo de un 15% No sé si vida o qué, pero Voy a dejarme lo otro O defensa O defensa Igual anillo de defensa Para sufrir menos daño También es worth it, ¿no? Me gustaría tener un minimapa La verdad O sea, me gusta que esté así de modo de revista, ¿no? La inmersión es increíble Pero me encantaría Un minimapa, tío Para poder volver a zonas Que ahora mismo no sé cómo volver ¿Sabes? Pim, pam, 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 pim, pam, pam, pim, pam, pam, pam Mira mi espíritu allí Vale, ese botón está activado ya La cantera ¿Ves? Es que aquí Solo por bajar por aquí Es que mira toda la vida que pierdo Solo por bajar por aquí, tío Es que es una locura, tío Estoy mirando a ver si hay alguna ¿Me muero? No Mirando a ver si hay alguna hoguera por aquí Bueno, igual hay alguna hoguera por aquí Pero no Mierda, me quedé sin mafias Vamos, le tira dinamitas Puedo matarle así Vale Necesito el de ataque ¡Qué turbio todo! Esto es un atajo, pero ¿a dónde? Bueno, ya basta, ¿no? Igual por aquí abajo Nada, lo que hay es un cofre No quiero dinero Otro cofre Vale, magia Vamos por aquí, a ver Puedo bajar esa escalera También puedo seguir por aquí Por ahí no puedo avanzar, ¿vale? Seguramente más adelante Consigamos algún tipo de defensa Contra esto, ¿eh? ¿Puedo bajar? No Joder, qué horror, tío Estamos a un hit, ¿eh? Estoy a un puto hit ¿Te maté? Ah, por aquí no puedo bajar Nada, por aquí no hay nada, chicos Y si lo hay no puedo verlo Estoy muy aturdido Vale, me encanta conseguir cosas Pero quiero la puta o que era ¿Sabes qué he hecho de menos? Poder conseguir recursos En el entorno ¿Sabéis? Por ejemplo, que la hierba Que la hierba te suelte Magia, frutas Cosas así He hecho de menos eso, tío Dinero nooo ¿Se ha muerto el de... Sí, ¿no? No te puedo creer Mira dónde estaba la hoguera Mira dónde estaba la hoguera Vale, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Ah, que no puedo llegar a ella No puedo llegar No te puedo creer, tío No puedo llegar a la hoguera No puede ser Bueno, vamos a entrar aquí a ver qué hay Igual hay un botón y la activa Hay un puente o algo Monasterio Está lleno de enemigos Esto es una broma ¿Puedo rezar? Esto es una broma, tío Por ahí hay una entrada, creo, ¿eh? Otro medallón Que no sé para qué son Ahí no puedo ir Tío, no puedo saltar De ninguna manera No te creo Es una broma cruel Esto es una broma cruel No puedo llegar allí Es que Nos hará falta algún tipo de habilidad Para saltar o algo Vale No sé cómo le he devuelto el ataque Pero se lo he devuelto Joder, tío Es muy complicado No entiendo No entiendo qué tengo que hacer No entiendo qué tengo que hacer, chicos No lo entiendo De verdad que no sé A dónde debo ir Espérate ¿Qué ha pasado? Se me ha abierto una cosa Vale, se me ha abierto una cosa De Microsoft Tengo que activar los obeliscos esos O sea, tendré que volver Y activar los obeliscos Con lo del rezar ¿Ves? Con eso del rezar No sé para qué vale Pero vamos Estoy bastante Bastante perdido Ahora mismo Estoy bastante Bastante perdido No sé qué tengo que hacer Pero en fin Lo miraré en YouTube O dejadme un comentario Si lo sabéis Y poco más Nos vemos Chaito Chaito Gracias.